¿Sabías que Colombia es el país con más especies de orquídeas del mundo? O no sé si sabías que es el país con más variedad de frutas del mundo. En esta ocasión les traemos la segunda parte de curiosidades sobre Colombia, un país lleno de diversidad, historia y belleza. Si no han visto la primera parte, les invitamos a que lo hagan haciendo clic en el enlace que aparece en pantalla o en la descripción. Y sin más, ¡comencemos! Colombia es uno de los países más felices del mundo, según el World Happiness Report de 2021. Este informe mide el bienestar subjetivo de las personas en 149 países, basándose en factores como el PIB per cápita, la esperanza de vida, la libertad, la generosidad y la corrupción. Colombia obtuvo una puntuación de 7,27 sobre 10, superando a países como Finlandia, Dinamarca y Suiza. Los colombianos se caracterizan por su optimismo, su resiliencia y su sentido del humor. Colombia es el país con más especies de orquídeas del mundo, con más de 4.200 registradas. Estas flores son símbolo de belleza, elegancia y diversidad. Colombia alberga el 15% de las orquídeas del planeta y tiene una gran variedad de formas, colores y tamaños. La orquídea nacional es la Cateleya trianae, que se distingue por su color rosado y fragancia dulce. Cada año se realiza la Feria Nacional de la Orquídea en Medellín, donde se exhiben las mejores colecciones de estas flores. Colombia es el país con más variedad de frutas del mundo, con más de 300 tipos diferentes. Algunas de estas frutas son exóticas y únicas, como el lulo, la feijoa, el borojó, el zapote y el maracuyá. Otras son más conocidas, como la piña, el mango, la papaya y la guayaba. Estas frutas son fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes. Los colombianos las consumen frescas, en jugos, en postres o en salsas. Colombia es el país con más festivales culturales del mundo, con más de mil eventos al año. Estos festivales celebran la música, la danza, el teatro, el cine, la literatura y el arte de Colombia y del mundo. Algunos de los festivales más importantes son el Carnaval de Barranquilla, el Festival Iberoamericano del Teatro de Bogotá, el Festival Internacional de Cine de Cartagena, el Festival Vallenato de Valledupar y el Festival Rock al Parque de Bogotá. Estos festivales atraen a millones de visitantes y muestran la riqueza y la diversidad cultural de Colombia. Colombia es el país con más avances en educación del mundo. Según el informe Learning Poverty Brief 2020 de Banco Mundial, este informe mide el porcentaje de niños y niñas que no pueden leer ni comprender un texto simple a los 10 años de edad. Colombia logró reducir este porcentaje del 32 al 18 entre 2015 y 2019, lo que representa una mejora del 44%. Esto se debe a las políticas públicas enfocadas en mejorar la calidad y la cobertura educativa, especialmente en las zonas rurales y vulnerables. Colombia es el único país de América del Sur que tiene una frontera con América Central, a través del departamento del Chocó que limita con Panamá. Esta frontera es también una de las más complejas y conflictivas del continente, debido a la presencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico, el contrabando y los problemas ambientales. Colombia es el país con más palmeras de cera del mundo, una especie endémica que se considera el árbol nacional. Estas palmeras pueden alcanzar hasta 60 metros de altura y vivir más de 200 años. Se encuentran principalmente en el Valle del Cocora, en el departamento del Quindío, donde forman un paisaje único y espectacular. Colombia es el país con más galardones del Premio Nobel de Literatura en América Latina, con dos galardonados, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. García Márquez nació en Aracatá, Colombia, y recibió el premio en 1982 por su obra Cumbre Cien Años de Soledad, considerada una de las mejores novelas del siglo XX. Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, pero adquirió la nacionalidad colombiana en 2011, por su amistad con el expresidente Juan Manuel Santos. Recibió el premio en 2010 por su trayectoria literaria y su compromiso con la democracia. Colombia es el país con más variedad de café del mundo, con más de 130 tipos diferentes. El café colombiano se caracteriza por su calidad, aroma y sabor, que dependen de factores como la altitud, el clima, el suelo y el proceso de cultivo y recolección. El café colombiano tiene denominación de origen protegida y cuenta con varias regiones cafeteras reconocidas como Antioquia, Caldas, Huila y Nariño. Colombia es el país con más leyendas y mitos del mundo, fruto de la mezcla de culturas indígena, española y africana. Algunas de estas leyendas son la del Dorado, una ciudad o reino de oro que atrajo a numerosos exploradores y conquistadores. La de la Madre Monte, una mujer gigante que protege la naturaleza y castiga a los que la dañan. La de la Llorona, una mujer que vaga por las noches llorando por sus hijos muertos. Y la de la Patazola, una mujer monstruosa que seduce a los hombres para devorarlos. Esperamos que les haya gustado este video y que hayan aprendido algo nuevo sobre Colombia. Si quieren saber más sobre este fascinante país, pueden mirar la primera parte sobre curiosidades de Colombia. También pueden dejarnos sus comentarios, sugerencias y preguntas en la sección de abajo. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para que no se pierdan ningún contenido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!